Ok, vamos a hablar sobre la revisión de rinoplastía, que también es una operación que hacemos con mucha frecuencia en nuestra clínica. Yo diría que un 40-50% de todas las operaciones que hacemos son revisiones de rinoplastías previas. El paciente que viene a buscar una revisión es un paciente que se ha sometido a una rinoplastía y obviamente no tiene los resultados deseados, ya bien sea porque no pueden respirar muy bien, o sea, la parte funcional no está adecuadamente hecha, o no luce bien la nariz, no le gusta el resultado estético de la nariz. Entonces, estos casos son bastante más complicados que los casos primarios. Sin embargo, podemos usualmente obtener resultados muy buenos. La diferencia es que con el paciente tenemos que conversar y tener un plan bien, bien, bien detallado y específico, porque usualmente los cambios que tratamos de hacer en una revisión son menos que los cambios que tratamos de hacer en un caso primario. Otra cosa importante de los casos de revisiones es que estos pacientes tienen mucha cicatriz, mucha fibrosis en la nariz. Esto hace que la operación sea más complicada, se tarda un poquito más de tiempo. También la recuperación puede ascenderse un poco. Al mismo tiempo, tenemos que usualmente hablar de usar cartílago de otras partes del cuerpo. Cuando el paciente se somete a una rinoplastía primaria, usualmente toda la operación se puede hacer usando cartílago que se consigue en la nariz. En el caso de la revisión, típicamente tenemos que ir a la oreja, tenemos que ir a la costilla para sacar un poco de cartílago para hacer las revisiones. La mayoría de los pacientes tienen resultados fabulosos. Como les dije antes, casi todos los pacientes lo que quieren una reacción es que la nariz luzca natural. Porque cuando el paciente se somete a una rinoplastía primaria y no queda contento, usualmente es porque se ve artificial, porque ha sido muy agresivo el cirujano o la cirujana en haber hecho la primera nariz y no se ve natural. Entonces lo que tratamos de hacer es mejorar estas cuestiones, estos cambios que no se ven natural. Típicamente son cosas como la nariz torcida, la nariz demasiado rotada hacia arriba, la nariz muy grande. Entonces, con una estrategia bien definida podemos usualmente mejorar esos puntos y darle al paciente una nariz que no solamente funciona mejor, sino que luce más natural y más atractiva.